Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ahora en la mañana de este martes 18 de octubre, volvieron a darse con todo dentro de los foros del matutino producido por Andrea Rodríguez, pues detrás de cámaras uno de los miembros del staff las grabó mientras que estaban en un descanso de sus respectivos ensayos. En lo que la intérprete de Me quedó con los dos le dice Pinta tu raya, nos hablamos o somos enemigas, siendo muy directa en señalar que no había punto medio con ella. Pero por su parte la ex participante de la casa de los famosos señaló que con ella no eran así las cosas y simplemente no serían ni enemigas, pero tampoco iban a hablarse, dando a entender que le resultaba innecesario, destacando que no le perdonaba lo que le dijo en días pasados y que mucho menos lo olvidaba en este momento. Pero antes de darse la vuelta, al dar por concluido el enfrentamiento, se detuvo a criticar su físico y le aseguró que no tenía cintura que presumir, hecho por el que Toñita ante la cámara dijo ¡Qué perra mi amiga! No, ni enemigas ni nos hablamos, no perdono y ahorita menos lo olvido, corazón. Tengo que decirte que no tiene cintura, señaló Manelik. ¡Qué perra mi amiga! Respondió Toñita. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estés al pendiente de todo lo que ocurre a Express Noticias, tu canal.